Ahí hablábamos hace un ratito con Claudia que lo importante y mejor dicho lo novedoso, lo curioso que tiene es que no es competitivo, así que uno va a mostrar y se encuentra con diversidad completamente cultural, de edad, de economías también y sin embargo están todos ahí unidos para un mismo fin. La verdad que es un evento, yo no tuve la oportunidad de presenciarlo, pero obviamente también es algo muy rico que cuando viene Claudia y todo el equipo de la gimnastrada y todos los alumnos traen unas experiencias increíbles y la transmiten y se irradia dentro de todo lo que es el alumnado de Educación Física y más allá de esto de responder a la actividad física en sí y que son ideas que ellos también traen y que acá armamos galas con abuelos, con niños, con adolescentes, con jóvenes, responder a la actividad física te decía que más allá de eso la experiencia y el intercambio que hacen ellos culturalmente también es lo bueno, ver cómo está parada nuestra carrera dentro de la Argentina, cómo están paradas las otras carreras, cómo están las investigaciones, cómo están los distintos proyectos que trabajan las distintas instituciones a nivel de Educación Superior, creo que eso también es muy rico para todos nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.